hoy presentamos la historia del ratón y la vaca. Un ratón mirando por un agujero de la pared ve al granjero y a su esposa abrir un enorme paquete. Quedó aterrorizado al ver que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio a advertirle a todos los animales que vivían en aquella granja. Hay una ratonera en la casa. Empezó a gritar con mucho miedo. La gallina que estaba cacando y escarbando le dice. Disculpe usted señor ratón yo entiendo que es un gran problema para usted pero a mí no me perjudique en lo más mínimo. Entonces fue hasta el cordero el asustado ratoncito y le dijo. Disculpe señor cordero pero hay una ratonera en la casa ¿Qué vamos a hacer? Disculpe señor ratón pero no creo poder hacer algo más que pedir por usted en mis próximas oraciones. El ratoncito cada vez más triste se dirigió a la vaca y ella le dijo ¿Pero acaso yo estoy en peligro? Pienso que no ¿Verdad? El ratoncito volvió a la casa preocupado y abatido para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo como el de la ratonera atrapando a su víctima. La mujer corrió a ver que había atrapado en la oscuridad ella no vio nada pero vio la cola de una serpiente venenosa. La serpiente veloz mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre alta. El granjero para reconfortarla le preparó una nutritiva sopa. Agarró el cuchillo y ¿A quién creen que fue a buscar? Claro, a la gallina. Como la mujer no mejoraba, los amigos y vecinos fueron a visitarlos. El granjero mató al corderito para alimentar a todas las visitas. Ni la mujer no mejoraba y murió. El esposo vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. El único animal que quedó vivo en aquella granjita fue el ratoncito. Sí, aquel que les dijo a todos que tenían un problema y que nadie le quiso hacer caso. La próxima vez que alguien te cuente sus problemas y creas que no te afectan porque no son asuntos tuyos y no les prestes atención, piénsalo dos veces. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos. Así que cuando alguien necesite de ti por sus problemas, tiéndele la mano o dale una palabra de aliento por lo menos. Si no eres egoísta, comparte esta reflexión que acabas de escuchar. Recuerda que todos nacimos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día porque es cuando Dios te dice levántate. Te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia, los intentos te mantienen fuerte, las pruebas te mantienen humano, pero también las caídas te mantienen humilde. Pero solamente Dios es el que te puede mantener de pie.